Buenos días chavos, el día de hoy vamos a hacer el review de esta figura excelente de la marca NECA es de las versiones de este tipo retro de 8 pulgadas, así les llaman estas figuras, así tipo retro porque antes las figuras las mego eran así, eran de 8 pulgadas y pues traían ropita de tela esta figura es exclusiva de la San Diego Comic Con que sacaron hace como unos dos años me parece estas figuras se supone que nada más hay 2000 en el mundo, nada más fue una exclusiva su venta ahí en la San Diego Comic Con la San Diego Comic Con me parece que duró 3 días, lo que es viernes, sábado y domingo y cada día ofrecían en su tienda en línea de la página San Diego Comic Con cierta cantidad de figuras no me hagan mucho caso pero me parece que eran 100 o 200 las que sacaban por día y pues si tú eras de los suertudos de que pues la podías alcanzar si ya lo podías alcanzar ahí en la preventa en internet pues bueno ya rayaste verdad pero les digo no me hagan mucho caso no sé si eran 100 o 200 o 50 porque como son 2000 eran muy pocas las que daban entonces se me hace que eran 50 nada más las que daban este por día, bueno el chiste es de que yo por ahí fue porque yo no pudiera la Comic Con entonces fue en línea y un amigo me hizo favor, gracias Aarón, Aarón Maiden le dije wey le digo en cuanto abran este la preorden cómpramelo porfa si si me lo alcanzó me salió en 50 dólares este pero no te lo mandaban luego luego se acababa el evento y todavía se esperaban un mes y luego te lo enviaban eso era como que para que aquellos este que tuvieron la fortuna de ir a la Comic Con y que tuvieron el acceso de comprar el mono pues no sé verdad este lo pudieran tener ahí antes que los demás el chiste es que aquí está la figura va una figura muy chula que como les digo a mí me costó 50 dólares ese era su precio si y últimamente pues bueno verdad a lo mejor se entiende de que porque es una figura escasa ha aumentado bastante pero bastante si les voy a dejar unas imágenes para que vean más o menos en cuanto andan y aparte no se ven muchas yo realmente me puse a buscar por ahí y fueron siete las que allí analizar el empaque de la figura pues aquí está va aquí pues viene verdad Guillermo del Toro y pues viene este su firma va viene como en un plateado dorado dependiendo este como como lo muevas es este como se va a ver este la luz aquí viene la edad va que dice que para jugar con él tienes que ser mayor de 14 años así es como viene va vienen los nombres de las personas va pues de que participaron en el esculpido en la pintura y todo eso realmente se ve muy nice eso si de lado otra vez viene su firma igual con el mismo efecto como les digo si del otro lado es lo mismo si por arriba viene igual Guillermo del Toro viene la marca Néctica y trae este el mismo efecto y por atrás pues tenemos este la figura si y véanlo yo cuando lo vi porque eran las imágenes promocionales que te daban viene aquí recargado en un monolito me parece que es del fauno y con el libro y pues yo dije ah que fregón va a venir con eso pero ahorita van a ver entonces pues aquí pues más o menos este nos dice verdad quién es Guillermo del Toro y todo eso y lo suave es pues que está en español va en varios este bueno en inglés y en español entonces está suave va que se hayan tomado la molestia pues de de ponerlo este en español porque pues que pues es nuestro director este mexicano va junto con otros pero pues es el que más ha sonado en los últimos tiempos sobre todo pues para películas acá sci-fi o de terror ok vamos a ver pues qué es lo que contiene nuestra figura bueno así este se saca la 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 figura si viene este pues aquí está el 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 blister si viene el libro y todo y vean esto era lo que le decía viene sin monolito aquí está nomás este la la impresión entonces esto es así como que que un set verdad ahí este si lo quieres este poner posado pero pues viene sin el monolito ya más tarde sacaron la colección de las figuras este de Guillermo del Toro y viene con la niña del laberinto del fauno es con la que viene el el monolito verdad entonces es cuestión de comprarla o nada más comprar el puro el puro como se llama el puro monolito porque si he visto que lo venden este suelto miren aquí está este el libro si y lo suave del libro es que se abre si y ahí tiene va no me acuerdo si era una mandrágora o que era o que era eso en la en la película pero me acuerdo que era la que le ponían este abajo de la abajo de la cámara con leche o algo así verdad para que el bebé se se recuperara o la mamá se recuperaba no no recuerdo muy bien realmente va y les quedó mal pero vean que suave pero eso es lo único verdad no trae este más página pero todas maneras pues está realmente está muy muy suave y se siente macizón o sea no se ve este feyón ok vamos a ver este nuestra figura si vamos a ver es que cómo está nuestra figura de de guillermo a del toro si entonces déjenme lo lo pongo bien está en todo nuestro esplendor el gordo del toro pues así le dicen sus sus amigos no es que yo sea su amigo pero pues bueno así le dicen si entonces vemos que es una figura bastante chula mide 8 pulgadas si de todas maneras al final del vídeo pues le voy a dejar fotos con varios este figuras pues para más o menos este pues para que vean de qué tamaño está pero mide 8 pulgadas no 7 es de 8 pulgadas entonces está un poquito más grande que las necas este regulares si todo pues lo trae este de tela así ahí podemos ver este que trae este su su camiseta verdad trae este otra blanca esto si se ve así como que muy véanlo véanle cómo se ve así como si se lo hubieran cortado labraba así con unas tijeras este cualquiera verdad y así pues se quedó el corte nubez así todo todo feyito pero pues bueno este se siente así como que blandito no 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 le he tratado de quitar este los pantalones porque pues no no he no he vivido por qué aquí al parecer este trae velcro si entonces este propongo no se lo voy a quitar si no tiene no tiene caso para los que han tenido estas figuras tampoco esperen que estén muy articuladas porque no lo están si no lo están tan articuladas como las necas este regulares si entonces antes de pasar a las articulaciones vamos a ver este la cara vemos de que es una escultura pues bastante fiel verdad lo que es este guillermo del toro vemos los ojos muy bien este pintados va y a través este de los lentes pues se ve muy bien verdad ahí vemos verdad algunas este errores va a lo mejor este cuando sacaron este el molde verdad que quedó este mal pintado y algunas fisurillas pero realmente no pasa nada si realmente se ve muy muy chula la figura vemos acá los los zapatos va vemos este yo creo que guillermo del toro tiene en su en su cómo se llama en su casa un este en cómo se llama un guardarropas con la misma ropa porque siempre es como él se caracteriza verdad este este traje negro si vamos a los movimientos la cabeza si esto es lo máximo que puede hacer este para abajo esto es para arriba esto es para los lados si y eso sí la puede girar sin ningún problema si en abdomen no tiene movimiento realmente si ni puede girar hacia los lados si en cuestión de las articulaciones bueno si lo puede hacer este hasta ahí no lo puede hacer más si lo puede girar va muy bien sin ningún este problema ahí vemos este cómo trae este la articulación este de la de la mano vemos que no concuerda el color este de piel con la de la mano este y la y la cara si codo trae también articulación de esta manera no trae bueno al menos no se le siente vamos a ver así es no trae doble articulación este de codo y no trae aquí articulación este para bíceps pero no hay problema porque pues eso la puede hacer de esta manera y también pues bueno pues es un sujeto gordito pues no vamos a esperar que traiga los máximos movimientos vamos a ver este de las piernas ah no pues miren puede ser bastante movimiento con la pierna una patada va y veanlo oye de hecho si trae bastante movimiento nunca había tratado de hacer ese tipo de movimientos nunca había había intentado va pero miren puede hacer un buen split veanlo a diferencia de muchas figuras puede hacer un buen split va pero pues bueno eso está eso está suave si en cuestión de la rodilla no no se siente que tenga doble articulación vamos a ver este si se ve no es una articulación este sencilla de rodilla ah tiene un poquito de rotación al parecer este aquí la tiene veanlo si puede hacer este un poquito de rotación entonces a lo mejor no no ponerlo así como que sentado cruzando los pies este totalmente pero pues miren si se puede poner así para que lo pongas este acá en una sillita tomando tal vez algo y pues como se ve la articulación este para para el tobillo pues nomás es para abajo y hacia arriba no lo trae este hacia los lados y no trae articulación en empeine entonces este tipo de figuras porque yo tengo varias tengo ahí al tengo la de ash va que es de evil death tengo la de la de cómo se llama la del escape de nueva york que es de snake entonces tengo varias realmente de de estas de neca y no les ponen muchas articulaciones si realmente no uno pensaría y dijera no pues van a estar llenas de articulaciones como los mezco pero no y tampoco aunque parezca así de que va a entrar a escala con los mezcos no los mezcos le van a quedar así como de ese tamaño de todas maneras yo voy a poner fotos este al final ahorita no tengo la regla se me olvidó pero al final les voy a poner este las imágenes con otras este figuras hay también una una imagen este con la regla para que puedan ver este cómo se ve entonces realmente es una figura muy chula si entonces tú muy bien lo puedes este poner verdad ponerlo ahí este que está este con el libro abierto van como se veía ahí en la en la fotito vamos a hacerlo déjenme agarro el el librito el librito de acá entonces esté muy bien este le pueden este poner este que está a agarrando el libro déjenme porque estas figuras siempre traen las manos bien duras bien duras miren ahí están lo pueden poner este que está agarrando el libro si y como que está viendo ahí algo va entonces realmente es una figura muy chula si realmente a mí me emocionó cuando pude cuando me dijo aaron aaron me dice oye sabes que si la conseguimos yo dije neta de lujo aunque fue fue en el tiempo de la comic con de cuando sacaron las tortugas ninja de las películas para que más o menos se ubiquen creo que fue en el 2018 este esas volaron si este tardó un poquito en acabarse no tan rápido como el otro pero si se si se acabó pero no fue tan rápido pero pues hoy en día pues vieron las fotos estamos hablando de 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 120 dólares 150 y ahorita como está el dólar pues es una figura pues un poco cara si si me preguntas a mí oye vale vale pagar este los más de de 2000 3000 pesos que están vendiendo la figura yo diría que no por lo que es la figura o sea por como lo estamos viendo realmente no realmente si es una figura de 50 dólares va yo lo compré cuando el dólar creo que estaba 18 pesos 18 y garra va y aún así pues es un poquito más caro de lo que cuestan normalmente los necas de este tipo los retro cuestan creo que llegan como a los 29 30 dólares ya así todo obviamente pues esta era una exclusiva por eso costaba un poquito más pero visto personas a mí me tocó ver que cuando salieron estas así como a los pocos meses que ya nos empezaron a llegar estas las vendían en cuatro mil cinco mil pesos entonces híjole no sé yo no yo no es el precio de un hot toys yo no yo no lo pagaría va a menos de que sea súper fan va muy admirador de yermo del toro o a lo mejor esta sea una convención y se la quieras llevar y que te la firme pues a lo mejor verdad a lo mejor la compras por ese precio pues para tener el detalle pero no yo pienso que es una figura que pagada bien unos 50 dólares es cierto nada más hay 2000 en el mundo entonces eso pues eleva su valor pero no sé verdad si los 120 150 dólares que le he visto por ahí en los precios más decentes no sé si lo valga pero pues yo estoy muy contento de tener esta figura este no sé si tengan esta alguna pregunta si no pues los dejo pues con las imágenes este de escalas ok saludos y y y y y y y Gracias por ver el video Gracias por ver el video